Dejen el sueño de pararme alguno de estos días Que luche donde luche, siempre lucho en localía Nunca dejo de apostar, eso no es cosa mía Son ustedes que no ven bien a la ludopatía El resultado del combate he dejado al azar Aunque no salga el premio a un gordo, ahora voy a avanzar Pues aprendí que cada herida mía sana sal Una retirada a este punto solo sacaría el sabor Y no quiero desamar el pachinkovic Que acorde esa canción de fondo y siga sin dormir Yo puedo ver a ni a quien sea de una cinco mil Pues energía infinita nace en mi victor y no cooperas Serás tonto, verás el adorno, frena este ratón Condena, esta parca lleva toda maldición Obscena por un viaje lento a su cancelación ¿Dónde van a estar? Para merced de toda mi divinidad Un dios como chamán, no es ego Yo esto lo tengo como sinceridad Que me quieras normal, vivo por y para el juego Que en batallas manifiesto Sana las heridas que obtengo al estar expuesto Si dije que era un dios es que fui honesto ¿Quieres saber cómo funciona mi dominio? Mucho texto No hay una criatura viva con este level Cuatro minutos de una plena superioridad No es una relación en la que llega a depender De la combinación que aquella máquina me da Solo también soy fuerte, tete Pero creo en mi suerte, tete Me hace inmune a la muerte, tete Tanto que me siento algo solo en el primer lugar Ven y sienta Hablemos del amor que nos comentas Que da razón a todo lo que intentas Debes conocer la chispa de la que hablo Si, tú que vas detrás de tal etal meta Esa es una verdadera pasión Así que más les vale darle más Un buen sustento a cada decisión Uno de esos que no tienen ninguno de los de arriba Solamente dicen porquería Y pienso modificar cada una de las reglas de la hechicería Volverle una buena forma de vida Ahora mismo discriminan a todo el que toma riesgo Si no entiendes mi punto, tranquilo, empiezo de nuevo Puedes tomar a toda esa bola de hechiceros de medio pelo Hacerlos un rollito y metértelo en el agujero Todos tontos, su sistema corrompo Son popo, encerrados en su zona de confort No me sentía tan indignado desde que mi ex me terminó No hay una criatura viva con este level Cuatro minutos de una plena superioridad No es una relación en la que llega a depender De la combinación que aquella máquina me da Solo también soy fuerte, tete Pero creo en mi suerte, tete Me hace inmune a la muerte, tete Tanto que me siento algo solo en el primer lugar No hay una criatura viva con este level Cuatro minutos de una plena superioridad No es una relación en la que llega a depender De la combinación que aquella máquina me da Solo también soy fuerte, tete Pero creo en mi suerte, tete Me hace inmune a la muerte, tete Tanto que me siento algo solo en el primer lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!